Puede ser una compañera de la facu con la que hay onda O una amiga del laburo con la que sabes que da para más El que se juega sos vos Pero para ganarte este concurso Hay que jugársela en serio Gamba y Coti te invitan a jugarte y decirnos ¿Quién no puede ser que esté tan sola? Con lo buena que está Participa en el Twitter de Gamba Arroba Gamba 106.3 O arroba Gamba Río 4 O en Gamba Online en Facebook Decinos ¿Quién no puede ser que esté tan sola? Con lo buena que está Podés ganarte entradas en primera fila Para ver Coti el 17 de abril en Quality Meet and Greet Y una sorpresa de Coti Para vos y para la que vos nos digas que está buena Demostra que sos un caballero y contanos ¿Quién no puede ser que esté tan sola? Con lo buena que está Gamba 106.3 Acá estamos todos Tienes tiempo hasta el 16 de abril